Lo que me quiero referir es a... Es la primera vez en... Bueno, en toda mi vida, prácticamente. ¿Qué podría decirle? Que me siento... ¿Para qué engañarle? En casa. ¿Sabe? Esa sensación de... Llegar a... A tu casa... Cuando te sientes... Más cerca. Da. Es algo... Confortable. Hasta algo más alegre. Ciertamente. Eso es usted para mí. En prácticamente un hogar. Aquello que necesito para no... Perder lo que me quede de cordura. Y sinceramente le agradezco. ¿Por qué? No sé de lo que hubiese sucedido. Sinceramente prefiero ni imaginarlo. Un perro calma mi mente. Un perro calma mi mente. No se te sientes. Un perro calma. No se te sientes. No. No. No, no. Gracias. Gracias. Y todo está re bien. Gracias. Gracias. Además, ambos sentimos seguridad y ambos prácticamente somos el hogar del otro. Hagamos de esto una fortaleza. Ciertamente, las fortalezas suelen funcionar. No se preocupe. Por cierto, no pude evitar fijarme antes. Siempre lo tiré. Le queda mejor el lazo rojo. No se preocupe. ¿Qué te voy a avisar? Justamente es a lo que me refería estos últimos días, has estado sin lazo Ay, perdón, es que todo el lugar hace mi culpa entre vener Es nervios y es muy alerta constante, no es como otra vez, por eso No se preocupe Escapó El intento fue bueno No te apeteces de estar un poco frente a Jiménez ¿Cómo se diría? No Son aburre, no son aburre Eso no me sé si va con nosotros Yo no sé hacer esas cosas Pero lo dicho, de verdad No se preocupe por lo que haya podido decir o no No hay nada más No hay nada más Y querría hablarlo con usted Antes de... Y bueno, ya sabes Vamos a sacar cualquier conclusión. Al final es lo que le digo. Rose, al final eres mi... ...lugar seguro. Aunque se me hace ciertamente raro. El... ...la sensación. Mientras no tenga un arco en la mano... Eh, no, ahí... Ahí ya no eres mi lugar seguro. Ahí eres mi lugar divertido. Pero para mí no fue divertido. Bueno, siempre podré decir que esa cicatriz... ...me la hizo... ...una tipo americana. Un gonga eeeet. No, eso no lo vi venir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal todo! ¡Ay! 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 Creo que... Me voy. Creo que cuando más me dices... ...no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. La acostumbre. Normalmente lo digo una vez y desaparezco. No se preocupe. Pero no me acostumbro a... Quedarme. No se, no se explicar sobre la situación. Bueno, usted lo ha visto. Cada vez que digo esa palabra... ...normalmente con la persona que estoy hablando... ...es un... ...prácticamente es mi adiós. Es un lugar. Eres la puerta No puedo llegar Está buena la silla Es más complicado Subirse en esta cama Estoy tirándome, déjame en paz Mierda, no querría, no querría Estoy bien ¿Sabe que le pico? A lo mejor tiene razón Fue lo que sea, ¿no? Es que son de esta, un pobre piso Es que son de esta, un pobre piso Ya lo tengo Es echar la cabeza Echar la cabeza Echar la cabeza, echar la cabeza, echar la cabeza Ok Quizá Ya sabe que Me ha perdido, me intento Mira que sí Un último intento Torro Y lámpara Normalmente cuando te oyes Se retuerce mucho de todo ¿Qué? Bueno, ahora sí ¿No? ¿Puéramos? O, no No ¡Suscríbete! 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 Se puede, se puede. Se puede. Se llama como un momento. Vamooo. ¿No me dice? No. Me despoño. 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 Y si van a tener razón, iba a ser. No, 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 no. Gracias.